Hola, hola, buenas noches, vamos a ver quiénes nos vamos a desvelar, ay no tanto porque estamos llegando temprano, hola, hola, miren que belleza, hola, hola, buenas noches, dije, ay ya vi que se me olvidó, no sé dónde está, ya se me olvidó, qué se me pasó acerca, y no sé dónde está, buenas noches, buenas, buenas, miren qué vamos a hacer el día de hoy, vamos a trabajar con unas termoformas, qué bonita, hola, bonita noche, bonita noche, miren qué cosa más bella, pijamada, sí, pijamada, vamos a trabajar, ya saben, llegando y compartiendo, vamos a llegar y compartir mucho, 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 hola, buenas noches, saluditos desde Chiapas, Merch, saluditos, eso casi tiene pila, no lo dejé cargando, hola, Sandra, buenas noches, saluditos, ya saben, llegando y compartiendo, vamos a compartir mucho, 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 mucho el día de hoy, vamos a ver cuántas más se conectan, así que vamos a estar trabajando, ya saben, llegando y compartiendo, vamos a ver si esto va a encender o no va a encender, hola, Lucy, buenas noches, compartido y dice muchas gracias, gracias, gracias por compartir, miren, hoy vamos a trabajar con esa, ay, saben qué, no encontraba este moldecito y hoy, vamos a trabajar con este molde que es de Anser, que es de, ¿cómo se llama? una bilia y ya ni me acuerdo su precio, vamos a ver porque no me acuerdo su precio, para darles el precio, y yo, pero el del cipre ya se los di hoy, vamos a trabajar igual con este, miren, está bonito, se los di hoy creo que 149, yo, oigan, y yo todavía dudando, creo, de, pero es mejor asegurarnos, porque si no, metemos la pata, ay, ¿dónde está? y hay que actualizar este, acá está, bungambilia, 99 pesos, ya saben, bungambilia, vamos a trabajar este bungambilia, 99 pesos, y el de cipres, hoy les dije, 149, si no me equivoco, solo, sí, 149, esos son los precios que vamos a estar trabajando el día de hoy, así que ahí está, miren, listo, vamos a empezar a trabajar, bueno, voy a empezar a trabajar primero con este, porque vamos a dejar secar nuestra pintura para el efecto que vamos a hacer, hola Mercedes, buenas noches, saluditos, hola Jessica, saludito, y si no tenemos esa termoforma, pueden trabajar con cualquier otra termoforma, también ya les enseñé a hacer troqueles, igual pueden hacer en troqueles, ahora sí que hay varia variedad, si no, pues igual pueden trabajar en, pueden, mientras entretenerse haciendo otras flores sin termoforma, que igual tenemos, así que ustedes no se preocupen, que saben que trabajamos las dos formas, así que pueden hacer un troquelito, o sustituir con algún otro molde que ustedes tengan, y se llegan y compartiendo, saluditos y bendiciones, saluditos hasta Miguel Alemanta Maulipas, y pues bueno, en sí hay varios de los que pueden, no sé, sustituir, mayormente que tienen esta figurita, incluso hasta con el pétalo del girasol, pero pues ya depende de ustedes lo que gusten, y miren, yo sé que aquí somos poquitas, ya saben, pero voy a hacer un comunicado, es que no sé, miren, tengo algo que no me deja tranquila, en, en, a mí me hacían pedidos, hola Yuli, buenas noches, a mí me hacían pedidos por, me hacen, no me hacían, me hacen pedido por mi web, me hacen pedido por mi box de Facebook de Flora K, y me hacían pedido por la página, espero que no vayan a estar pidiendo dinero ni nada por el estilo, y pues bueno, yo quiero comentarles algo, dice hola Silvia, saludito, como están bien, bien, andamos bien, gracias, saluditos hasta Reconquista Santa Fe, Argentina, gracias María, y miren, yo tengo una chica, que bueno, al menos logré sacar su dirección, logré sacar su dirección de esta chica, espero que no le vayan a pedir dinero en, en, por mes en, en, las mensajes de la página, así que, bueno, no sé, la verdad no me acuerdo de, de tu Facebook, pero Guadalupe Valdés, Valdés, si me estás, si me estás viendo, comunícate conmigo, tengo algo muy pendiente contigo, y de verdad que, lo que te ofrecí, te lo ofrecí de corazón, así, muchísimo, así que Guadalupe Valdés, si me ves, por favor, comunícate conmigo, no sé cómo identificar tu Facebook, así que, y espero que no te hayan pedido dinero, porque sabes que yo no te iba a pedir dinero, sabes que yo te iba a regalar los moldes, son una de las cosas que hago internamente, y no me gusta decirlo al aire, porque no me gusta, pero, sabes que yo no te iba a pedir dinero, espero que en la página, no te vayan a pedir dinero alguno, de pendientes que teníamos, así que, por si de casualidad, a veces, el mensaje, yo tengo tu dirección, pero, no tengo tu número de teléfono, y no sé cómo hacerte llegar, en, bueno, sí sé cómo hacerte llegar, los moldes, con la dirección aquí, te lo mandaría, que llegue a domicilio, pero me preocupa, que te vayan a pedir dinero, porque, yo te voy a regalar los moldes, no sé algo que me gusta decirlo, pero necesito que me contactes, por favor, por Guadalupe Valdés, por favor, por favor, por favor, si alguien conoce a una lupita, que me sigue, díganle, por favor, pero es que no sé cómo identificar su Facebook, así que, por favor, y de todas maneras, yo tengo su dirección, porque no va a aparecer a una Guadalupe, y decir, soy yo, porque, en, en, son moldes, algunos que, y ella, ya habíamos platicado, pero, ese contacto, se quedó en mi página, de manualidades, y arreglo Loreli, así que, si por favor, estás por aquí, en, aparte, no quiero, que pienses, de que no te quiero mandar los moldes, porque no es así, son muchas cosas, de los que hace Flor, a que, y ustedes, nunca se enteran, pero hoy me tocó decirlo, así que, Lupita, hazte presente, por mis, demás redes sociales, por favor, aunque con la dirección, la podemos hacer llegar los moldes, lo que a mí me preocupa, lo que a mí me preocupa, muchísimo, es que le pidan dinero, Lupita, es una persona, que, 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 le cuesta conseguir bastante su dinero, entonces, yo hubiera quedado con ella en algo, así que, ojalá, 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 y no le vayan a pedir dinero, o algo así, por el estilo, bueno, vamos a empezar, entonces, voy a estar trabajando, con foamy, con foamy color rosado, es color bajito, yo les recomiendo, que pueden trabajar con blanco, con color, color vainilla, o con cualquier color, pero que sea así bajito, color pastel, 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 en este caso, voy a trabajar con tono azul, y voy a cargar muy bien, lo que viene siendo mi pintura, y vamos a pintar a los costados, voy a procurar, que mi pintura, quede bien cargada, ahí está, ahí está, como vamos pintando, de esto vamos a ocupar, que dijimos, 10 piezas, y yo que dijimos, ni les había dicho, gracias por compartir, chicas, sigan compartiendo, y espero que Lupita Valdez, nos pueda ver, y se pueda contactar con nosotros, ay, me preocupa, me preocupa, me preocupa, miren, no es tanto la pintada, pero si tiene que quedar gruesa, lo que viene siendo la pintada, no vamos a, no vamos a difuminarlo, sino, vamos a dejar pintura, cargada la pintura, para que se adquiera, a nuestro foamy, y vamos a dejar, que se seque, entonces, lo que se seca, nuestro foamy, nosotros vamos a venir por aquí, y vamos a adelantar con este, que ya está prácticamente secos, ya están prácticamente secos, así que vamos a, a trabajar con ellos, hola Susana, ¿cómo estás? hoy si me alcanzaste, mira, aquí andamos en vivo, en vivo, en presente, 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 vamos entonces, a empezar a trabajar, vamos aquí, a quitarle un poco a esto, ya se ya le había empezado a quitar, ahí está, y vamos a empezar a quitarle, un poco el foamy, el foamy, el color, para que se adquiera, y quede muy, muy bonito, no quede encargado, ahí se lo estamos quitando, lo más que podamos, siento que, este me quedó, como que muy cargado, vamos a ver que se nos quite, que se adhiera, a nuestro foamy, se adhiere, el color queda diferente, llegando y compartiendo, así, ya saben, ay por cierto, uno prendió siempre, este es el que tiene poca carga, saluditos, hasta Guerrero Tere, saluditos, dice Lucy, buenas noches chicas, nos ayudan a difundir, la clase por favor, para que se una más, personalizar, claro que sí, y sí, gracias por invitar, hola Kelly, saluditos, ahí andamos, quitando un poco de pintura, vamos a acomodar aquí, nuestra toallita, y vamos a traer, estas de acá, hola Cris, saludito, hola María, ay otra vez esto, déjenme que, ay, no sé dónde entré, yo, ay no sé dónde entré, chicas, igual, ya están los videos, de, de, ya hay varios videos, de los que teníamos, en la otra página, aquí, denle me gusta, denle igual, compartir, para que vean, que aquí tenemos, en, en moldes, tenemos videos, para que no se preocupen, en si se quedaron, en la otra página, aquí ya lo tenemos, aquí está, ya me encontré, espérenme, hola Ruth, saluditos, y miren, ahí está, cuando nos limpiamos así, se adhiere diferente, nuestra pintura, no hay que dejar, que nuestra pintura, seque totalmente, para limpiarle, un poquito, vamos a ver, dice, compartí, en un grupo, no sé si se podía, compartí en un grupo, no sé si se podía, si es elita, donde les permitan, no en todos los grupos, en, en, permiten compartir, oiga, solo me dicen, en cuáles, para no darle chance, no se crean, si no, en todos los grupos, se dejan compartir, en mi grupo de manualidades, en Conflora, que ahí pueden compartir, mientras todo sea de manualidades, pueden compartir, con muchísimo gusto, solo que no sean, en de otras cosas, porque a veces, ahí de otra cosa, pues ahí no, no dejamos que, que compartan, pero mientras sean manualidades, no importa que sea cartón, que sea papel, que sea de botella, que sea lo, lo que sea, siempre permitimos, que compartan, y siempre de moldes, y todo, hola Eva, saluditos, hasta Mar de Plata, Argentina, dice Luz María, hola Flor, buenas noches, que trabajarás hoy, hoy vamos a hacer esto, miren, miren, está muy, muy bonito, llegando y compartiendo, ya saben, llegando y compartiendo, ahí está, miren, ahí andamos limpiando, nuestra, nuestro molde, ahí quitamos un poco, y yo digo, este me sigue sonando, porque me quedó así, ahí está, es igual de acá, y ahí está, listo, hemos quitado el exceso de, de pintura, vamos a contar cuántas, dos, cuatro, seis, ok, y vamos, ahorita les voy a mostrar, en que voy a trabajar con este, que es el, el de Bungambilias, son moldes, que el día de hoy, estamos trabajando, y voy aquí a adelantar, a cortar, esas florecitas, en, les dejo un poco, de orillita, y esas no las estoy difuminando, ahorita, nada más estoy trabajando, el color normal, en color azul marino, y sea, buenas noches, me hacen saluditos, desde México, de donde es usted, yo soy de Chetumal, Quintana Roo, México, estrellita, hola, Geralds, aquí andamos, en Chetumal, Quintana Roo, México, compartiendo, aquí con ustedes, un poco, tenemos una hora, de hecho, de diferencia, creo, y yo creo, hoy andamos, a las, zonas, 10, 47, seguimos, el miércoles, porque la mañana, hicimos en un video, seguimos el miércoles, que, 2 de febrero, 2 de febrero, 2 de marzo, es que, tengo igual, estoy pensando, mañana es su cumpleaños, de mi sobrino, oigan, y luego llegan a ver ahora, y se me olvida, miren, le dejamos, pequeñas, orillitas, a nuestro, a nuestro, como se llama, a nuestros, los petalitos, ahí está, miren, que bonito, ya me andaba estresando, que no encontraba, mi molde, pueden creer, creer, hola, chilenitas, saluditos, hola, María, ya compartí, muchísimas gracias, hola, Marta Isabel, buenos saluditos, hasta, Bucaramangara, Colombia, miren, ahí vamos cortando, están bien bonitas, este molde, me encantó muchísimo, le dejamos, orillita, ya saben, y yo soy de Chile, y de aquí no venden, los moldes, ah, bueno, si es cierto, les iba, ahorita les, les voy a mostrar, en, este es de tres, este es de tres, pétalitos, pero ahorita les voy a mostrar, que pueden hacer, uno de cuatro, en así chico, y no necesitan molde, y de hecho, quedan igual, muy, muy bonitos, así que, si no pueden trabajar, con molde, podemos buscar, la manera de como sustituirlo, y no pasa nada, hola, hola Liz, buenas noches, saluditos a todos, hasta, hola maestra, Flor, que está haciendo, hoy estamos, hoy vamos a hacer, oye, si es cierto, no he bautizado esa flor, no he bautizado esa flor, ahí está, miren, no es tanto, lo que le vamos a hacer, a esas florecitas, solamente la vamos a cortar, y aquí las tenemos, miren, chulas, bonitas, y preciosas, vamos a ponerla, de este lado, y vamos entonces, a empezar a termoformar, las otras, ah, y antes de eso, vamos a, a mostrarle, acá está, ahora que va a inventar, ya lo inventé, hace semanas, solo que no se las había mostrado, bueno, se los mostré, en mi Facebook, de Flor Ake, pero no les había dado, la clase, está bien bonita, esa, bien bonita, ah, miren, vamos a cortar, un cuadrito, vamos a cortar, un cuadrito, bueno, lo hice al ojo, vamos a ver aproximadamente, como cuántos centímetros tiene, hola Mayra, buenas noches, saluditos, de esas Sanogales, Sonora, y mide aproximadamente, tres por tres, ya saben, ahí lo corté al ojo, y vamos a cortar aquí en medio, vamos a hacer así, como una crucecita, miren, como una crucecita, y vamos entonces, a empezar a redondear, nuestro pétalo, ahí está, tiene fomito allá, tengo algunos colores, no sé qué color buscas en especial, pero si tengo algunos colores, miren, ya vieron, no es complicado hacer esa florecita, y lo podemos trabajar de diferente medida, entonces, con esta florecita, no tenemos termoforma de esta, con esa florecita, lo vamos a sustituir, yo ahorita lo hice, este de tres por tres, igual lo pueden hacer un poquito más grande, cuatro por cuatro, cinco por cinco, y ya, el café, ay, hoy ya me tomé el café por adelantado, ahorita les voy a mostrar, cómo lo hacemos, ya me tomé el café por adelantado, aparte mi esposito, pues igual se siente mal, y pues ya no le pedí que me repitiera el cafecito, se siente un poco mal mi esposito, así que, vamos a dejar que hoy descanse un poco, al menos ya me preparó algo de café, saludito, dice, gusto volver a verla, bonita noche, gracias Liria, gracias por estar acá, hola Trini, hola Liz, gracias por compartir, compartí en grupos, gracias, donde se los permitan, igual, donde se los permitan, donde no nos dejen, pues no importa, voy a trabajar con este rosa mexicano, a mí como me encantó este color de rosa mexicano, está chulísimo de precioso, miren, igual, si no tienen un corazón, sustituimos un corazón, o tratamos de hacer un corazón, con, en, unicel, con nieve tex, o, icopor, no, nieve tex, no, icopor, no sé cómo lo conozcan, y, y tratamos de hacerlo, o con un círculo normal, vamos a tratar de hacer la flor, en todo caso, igual que no tengan su molde, lo importante es que nunca se me detengan, nunca, nunca, nunca se me detengan, y nunca me, me, no quiero ese aparte de, de que me digan, es que no tengo termo, termoforma, no quiero que, el no tener esta herramienta en su mano, sea un impedimento para ustedes, para realizar un proyecto, en casa tenemos muchísimas cosas, pero demasiadas cosas, me encanta, si está hermosísimo, tenemos demasiadas cosas en la casa, con las que podemos sustituir, no tenemos un corazón así, entonces agarramos de este unicel, hacemos la forma del corazón, lo forramos con foamy, y tenemos nuestro corazón, y miren, tan tan, no pasa nada, ok, no tenemos esta termoforma, para hacer esta florecita, no se preocupen, la hacemos sin termoforma, igual no tenemos esto, bueno, no me va a salir tal cual este, pero, pues flora que ya les dijo, igual, como podemos hacer un troquel, pues nos aventamos a hacer un troquel, sobre todo las chicas, que viven en otros países, que no tienen, una, no hay moldes, dos, a veces les cuesta un poco más, entonces comprarlo, así que ustedes, no se me detengan, por nada del mundo, cuando vean un proyecto, en, de, de mi autoría, saben que lo pueden hacer, sustituyendo otro material, que es lo otro bonito, es que compartan, y que me digan, igual, en flor, en, sabes que, no, tenía yo el material, pero lo hice con esto, y, y quedó diferente, pero está igual de bello, entonces, eso es lo bonito, para que yo sepa, que al menos, igual, mis tips, le ayudan a ustedes, porque también tengo personitas, que no lo hacen tal cual, pero seguían a otros videos míos, y pues dicen que igual, son de su autoría, pero pues así, igual a veces, no aprendemos, porque pues no, no respetamos igual, lo que viene siendo el trabajo, así que yo les digo, ustedes no se me detengan, ni la que gusta compartir conmigo, ya lo saben, ya lo saben, ok, para esto, voy a ocupar, mi, y yo, mi, aquí está, de la que era la otra, de la que era, y vamos a empezar, entonces, a termoformar, estos, en moldes, ahí está, y vamos entonces, a empezar a termoformar, no me gusta que se mueva ya, vamos a poner esa toallita, ay, si, por ahí, en, en llegando y compartiendo, ya saben, llegando y compartiendo, ay, me dijeron que, muestra que hoy les dije, que iba a cambio de uñas, y aquí están, ay, me encantaron, hoy dije, que me vean desde lejos, que traigo, jajaja, miren, ahí se está calentando, vamos entonces, a empezar a termoformar, ay, para eso voy a, antes de eso, voy a sacar una esponjita, para que yo les muestre, el cuadrito, el de la fotito, el de la florista, como lo vamos a hacer, bellísima, le quedaron, gracias, miren, voy a ocupar aquí, dos foamy, este foamy, en sí, la verdad que es grueso, muy bonito, dos milímetros, pero lo voy a, usar junto, así que voy a poner, a calentar aquí, mis dos foamy, por eso estoy usando, igual, lo que viene siendo, la crepera, ya saben, hoy trabajamos, con la tela, igual, no tienen crepera, agarran una tela, lo ponen encima, y lo planchan, y así calientan, su foamy, lo pueden, igual, dar vuelta, y todo, y se va calentando, muy bien, así que vamos a, trabajar doble, este foamy, porque doble, porque quiero, que me quede, bien resistente, bien fuerte, y no quiero, que esté así, como que muy, muy frágil, o muy suave, así que por eso, lo estamos trabajando doble, y vamos a calentarlo, muy bien, estamos, con 100 compartidas, vamos, por más, wow, muchas gracias, eso es excelente, gracias, gracias, y vamos a presionar, y ahí está, miren, ahí está nuestro molde, en con foamy doble, vamos a hacerlo, acá a un lado, guay, esto se me calentó mucho, no sé si se logra, bajarlo caliente, si no se va, ahorita le sigo, con la plancha, pero vamos a aprovechar, a, vamos a empezar, aquí tenemos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y con el que está acá, diez, y ahí va a ser trizas, este molde, hola, ñanet, ¿cómo estás? dice, recién llegando, ¿qué estás haciendo? eso corazón, mira, hola, Prín, saluditos, vean que está hermoso, miren, difundido, gracias, oñita, le quedaron hermosas, muchísimas gracias, la verdad que están bien hermosas, miren, ahí, no importa que no me quede muy al centro, mi, esto, mi molde, porque esa es la intención, que queda así variado, ay, es que está bonito, me encantó demasiado, ay, espérenme, 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 que se me movió, llegando y compartiendo, llegando y compartiendo, muy bien, y etiquetando, si es cierto, si es cierto, Julie, no has etiquetado a Vane, y a, y a, y a, y a, y a, y a, ay, no, me van a apuntar, porque se me olvida el nombre, ay, Dios, 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 a Doña Nelly, saluditos, miren, qué bonito, miren, pero miren, qué bonito marca, miren, miren, esa belleza, vean, cómo se ve el color, en de fondo, es algo diferente, que se, que se nos muestra, muy bonito, dice, maestra, ese molde, lo podemos sustituir, con alguno de tica, sí, sí, Julie, sí, lo pueden sustituir, en dado caso, igual, en que no tengan ninguno, que digan, se parece, a, dando la forma, simplemente sacan el molde, y, déjenme conectar, aquí tantito, ay, cuáles, cuáles, que se está en, ahí está, le dan la forma, le dan solamente, la forma de, y ya lo hacen, con cualquier otro molde, pero, si lo pueden sustituir, ay, se me estaba quedando fría, mi crepera, y si se dan cuenta, no es, tan complicado, hacerlo, es súper fácil, de trabajar, este molde, la verdad, que está muy bonito, me encantó, y yo, ay, digo, estoy esperando, que se caliente, un poquito más, y le bajé, a la crepera, como va a ser posible esto, llegando y compartiendo, a las que no tenemos moldes, como podemos hacerla, pueden hacer un troquelito, y el que viene siendo, el corazón, lo podemos hacer con, en icopor, o unicel, no sé cómo le conozcan ustedes, con esto lo pueden hacer, y la florecita pequeñita, ahorita lo vamos a hacer, miren, miren, que bonito, ahí está, miren, para que lo vean, y trabajar con el, el troquelito, que día con el molde, ay, donde dejé mi florecita, yo, ay, donde dejé mi florecita, ah, ah, acá, ya ando perdiendo, ya ando perdiendo, mi florecita, y vamos a venir este, y lo vamos a, termoformar acá, presionamos, y miren, y miren, y miren, qué bonito, nos queda, ahí está, está muy bonito, y no tenemos ese molde, pues agarramos nuestra florecita, solo que ese nos va a quedar, de cuatro petalito, vamos a agarrar, una esponja, lo ponemos esto a calentar, y así como está levantando, de esta misma forma, lo vamos a traer acá, lo vamos a sumergir, ay, se me rompió, en la esponja, y queda con un huequito, mira, presionó, creo que mucho, miren, ahí está, ay, pero miren, qué bonita, miren, y ahí nos quedó la florecita, esta la hice de tres por tres, así que igual la podemos hacer, cuatro por cuatro, cinco por cinco, y miren qué bonita, está preciosísima, con esta sustituimos esta, acá me quedó más chica, pero no importa, por eso les di la medida, para que vean, igual que lo pueden hacer, un poquito más grande, déjenme que baje mi crepera, ahí está, y ahora sí, vamos a cortar los pétalos, miren, y vamos ahora sí, a conectar nuestra pistola de silicón, en lo que nosotros recortamos, y van a ver que facilita es esto, ah, y antes de eso, antes de sentarme a cortar, voy a, ah, déjenme, déjenme ver dónde, acá está, y yo acá está, listo, hoy voy a trabajar con ala de ángel, hoy con ala de ángel, buenas noches, ¿cómo se hacen los troqueles? ya que la primera vez que la veo, María, bienvenida, ¿cómo lo hacemos troqueles? vamos a esperar ahorita que se caliente, en la pistola de silicón, y les voy a mostrar nada más, ¿cómo lo pueden hacer? ustedes simplemente ya luego buscan la forma, y luego lo hacen, ahorita se los voy a mostrar, así que sigan compartiendo, vamos a llegar hoy a 200 compartidas, ¿verdad que sí podemos? y les voy a enseñar, cómo vamos a hacer el troquel, vamos a cortar nuestro corazón, y le vamos a dejar un margen, no muy grande, aproximadamente como un centímetro, o un poquito menos, más o menos, miren, miren, y se compartan, sí, para que hagamos troquel, miren, ahí está, y en lo que se calienta el, este, vamos a ver dónde dejé mi, allá está mi pegamento, pega fuerte en el suelo, que diga el pegamento, acá está el que estoy buscando, vamos en mientras a pegar este corazoncito, y yo, ay, ay, miren, si se pegó bien con el foamy, en lo que lo planchamos, algunos a veces no quedan, a este sí quedó bien, no es necesario pegarlo, ahora me hizo una pregunta, ¿qué número de alambre ocupa para las flores y hojas? Normalmente, para la, en uso, uso 14.5, así me los consigue mi esposo, 14.5, normalmente, y el otro que sigue es 18, y 19, y 20, perdón, pero ya viene siendo 18 y 20, como para las flores más chicas, y como para las hojas más chicas, y el 14.5, normalmente ya son para flores más grandes, y a veces ponemos doble el, ponemos doble el alambre, ok, miren, este molde, en este caso, trae aquí como que una marquita, miren, cuando empieza esto de, de la parte de acá arriba, y a esto lo que voy, voy a venir aquí a cortar, y vamos a cortar acá, haciéndole como piquito, y en realidad, esto es lo que vamos a ocupar, dice maestro, usted vende los pegamentos, o donde lo puedo comprar, el pegamento, lo pueden conseguir con, en Claudia, de la página de creaciones de Sherezada, miren, en realidad, esto es lo que vamos a ocupar, de nuestro molde, ahí está, porque yo si estaba vendiendo, pero a mí ya se me acabaron, ya se, ya se me acabaron, ya se me acabó el pegamento, miren, que bonito, ya vieron, ahí vamos cortando, vamos a dejar esto por allá, más compartida, dice, sí, vamos por más compartidas, vamos por más, 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 se ve curiosa la parte, la parte de abajo del molde, se ve curioso, parecen unas costillas, o, o no sé qué, se ve curioso, miren, lo que nos queda del molde, ay, no sé si lo alcanzan a ver, dice, hola Ceci, saluditos hasta Mexicali, acá tenemos, dos, cuatro, seis, ocho, nueve, y nos queda solamente una, seguro me van a preguntar, y por qué le quitan la parte de abajo, porque ponerle completo el molde al corazón, se iba a ver muy feo, y ponerlo en la parte de atrás, la verdad que igual, iba a estar como que chocando, entonces, por eso, decidimos dejarlo en así, y ahorita van a ver, qué rápido, vamos a empezar a armar, nuestro, nuestra florecita, y lo que vamos a empezar a hacer, es pegarla, ahorita vamos a hacer el troquel, ustedes sigan compartiendo, ahorita vamos a hacer el troquel, en lo que vamos terminando nuestra florecita, lo hacemos al final, nos estancamos, dijera Susi, en 121 compartidas, ahí está, y vamos entonces a empezar aquí, ya que esté aquí, nuestros pétalos, vamos a empezar a, le vamos a poner, el ala de ángel, hoy vamos a trabajar con ala de ángel, la ala de ángel, la compré, en fantasía Miguel, hay de diferentes colores, vienen por bolsas así grandototas, y quedan muy, muy, muy bien, vamos por aquí, a acomodar nuestro pétalo, para ver cómo nos va a, a quedar, ahí está, y yo digo, ay, por donde se ven más juntas estas, no está igual, como que veo más juntas esas, puse la misma cantidad de pétalos, no, 3, 6, 9, 10, ay, ya decía, yo digo, ay, ¿por qué? digo, si me falta una, no estoy sabiendo contar, se me fue, el avión, el avión, el avión, ahí está, miren, la orillita que le dejamos, a nuestro corazón, es para que le pongamos, nuestros pétalos, ahí está, miren, para ahorita que se acerca, igual, acá, dice, está, quedando, qué hermoso está quedando, perdón, dice, hola, perdón, con qué, tiñe el foamy, con pintura acrílica, esta de hecho, es marca en Gamma Color, y usamos una esponjita, en esta ocasión, dejamos la pintura cargada, y utilizamos una toallita húmeda, para retirar el exceso, de la pintura, y se nos quede, marcado, en diferente nuestra pintura, a como cuando difuminamos, en seco, se adhiere diferente, o queda diferente, ahí está, miren, ay, pero qué bonito, bueno, acá se acerca, igual el 10 de mayo, y eso es para hacer, así como carteles, muy bonitos, ay, no hemos hecho carteles grandes, de verdad, solo hicimos los del 14 de febrero, bueno, vamos a ver si hacemos, igual un cartel grande, para que ustedes, estos igual pueden ir, en los carteles, esas flores, colocadas en los carteles, o pueden hacer, así como que, algo así muy bonito, tipo para regalar, para vender, y hermosos, así como hermosos detalles, que van a ir quedando, y bueno, estas de aquí, las vamos a colocar así, digo, ay, se ve bonito, estas, vamos a empezar, a colocarla aquí, vamos a presionar, ya faltan 70 compartidas, para los 10, en serio, oh, miren, vamos aquí aguantando, para que se nos vaya quedando, nuestras florecitas, miren, con estas chiquititas, miren, que bonito, recuerden que esa la hice, de 3 por 3, la pueden hacer, de 4 por 4, miren, que bonitas igual, ay, me encantó, pueden hacer, de dos medidas, y les van intercalando, y quedan preciosas, se ven, esa está divina, me encanta muchísimo, me encanta, sobre todo, porque pues ya ven, que es fácil de hacerla, no tiene tanto, en, enrollo para hacerla, y miren, que queda muy, muy bonita, dice, con que molde, esa florecita, es con el, bungamilia, de answer, bungamilia, vamos a quitar, ese exceso, ahí está, miren, estoy presionando, para que ahí, se nos vaya pegando, miren, miren, me encanta, esta combinación, eh, de este tono, de azul, aquí pues, nos quedó, suave el azul, el rosa, que hace el fondo, así bien bonito, ese es azul, un azul, en, muy bonito, está más fuerte, en el, en el principio, dije, le voy a poner un color diferente, pero dije, no, me gusta, en que resalte, en prácticamente, casi el mismo tono, dije, me gusta mucho, entonces, por eso, no puse otro color, si ustedes, en este caso, quieren trabajar, otro tono, en, supongamos, que vamos a trabajar, acá en tono rojo, nos va a quedar, el color suave, entonces, aquí ponemos, en foamy, en rojo, sin difuminar, y le va, y va a quedar muy bonito, va a quedar muy bonito, o sea, el color que usamos acá, el color de foamy, que vamos a usar, para las florecitas, para que nos quede bonito, saluditos, Mayrita, hasta Ecuador, compartido varias veces, gracias, gracias Angie, igual, miren, aquí andamos, y aquí nos falta, una florecita, y aquí, en medio, le vamos a poner, una florecita más, que nos falta, recortar acá, ahí está, dice, una compartida más, cada quien, y llegamos, vamos, si se puede, si, verdad que si, si se puede, si podemos, si podemos, esta nos queda, un poquito más, como encimada, pero no, la ponemos, digamos, que en el centro, de la parte de arriba, que empezamos, del corazón, y vamos presionando, para que no se nos vayan, a levantar las florecitas, vamos a ver, si tenemos, de las bolitas, que le pusimos, le puse, unas bolitas doradas, vamos a ver, si las tenemos, ahí está, miren, les voy a mostrar, nuevamente, lo que estamos haciendo, porque no se si ven, que las florecitas azules, tienen algo por ahí, y ahorita les voy a mostrar, ahora sí, que como lo hicimos, los puntitos, que va a llevar, nuestro corazón, lo vamos a hacer, a lo último, así que ahorita, vamos aquí, a poner primero, las bolitas, vamos a ver, si nos quedan bolitas, cuantas usamos, tres, seis, nueve, diez, once, vamos a ver, si nos alcanza, dos, cuatro, seis, ocho, diez, once, exactita, las bolitas, exactita, nuestra bolita, miren esas bolitas, si no tienen esas bolitas, podemos, pueden trabajar con pistilos, con pistilos como estos, o sustituir con cualquier otra cosita, que ustedes tengan, aquí andamos, hola Seidy, gracias, hola Mari, gracias, hola Dani, gracias, gracias por compartir, entonces, si no tienen esas bolitas, pueden sustituir, igual pueden usar las bolitas, que usan para las pulseras, también pueden usar esas, también la pueden hacer con foamy moldeable, ahora sí que, por las bolitas ustedes no se detengan, espero que no se haya escuchado feo, eso nos falta, 50 compartidas, wow, vamos muy bien, dice, gracias a mis por enseñarnos tanto, Dios la bendiga siempre, muchísimas gracias, 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 igualmente a ustedes, que les cuide, el Diosito, su familia, todos, ahí está, y aquí está, ay, pero qué bonito, vamos a guardar lo demás, y vamos a ir pegándolas, ahí, se me van a moviendo, ya se dieron cuenta, que no es nada complicado hacerlo, dice, esa de las florecitas, es nuevo, verdad, eso de las florecitas, es nuevo, verdad, el molde, si te refieres al molde, no, y yo, no, la idea, sí, casi llegamos, wow, es que ustedes se ponen muy bien a las pilas, y eso me gusta, y muchísimas gracias, Diosito, se los pague, mucho, 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 el de las florecitas azules, es el del tulip, el de, el moldecito, es de la, list, de la primera, es, el moldecito, es de, primero de Anser, sí, ese es de Anser, bueno, es de Flora, qué, porque yo no tengo, no, es de la marca Anser, en, es, ¿cómo se llama? de Bugambillas, de Bugambillas, es el, es el moldecito, su precio es de 99 pesos, barato, barato, como la carne del gato, barato, barato, como la carne del gato, y nuestro molde, nuestro cipre, está 140, a 149, miren, vamos a utilizar, un poquito, de color blanco, pero para eso, vamos a ocupar, acá la telita, vamos a, miren, véanlo así, y ven acá, ahí está, el tono, ah, ese tono de azul, es diferente, y yo, ah, es diferente, pero no quiero que vean lo azul, voy a agarrar mi pincel, si no tienen pincel, con una esponja, que esté totalmente seca, vamos a agarrar, un poquito de color blanco, vamos a difuminar, vamos a difuminar, ahí ya está, ahí se despegó esta, no se debe de despegar, ahí tengo muchos, hilitos de silicón, hay otra, que se me despega, cuando hice el otro, nunca se me despegó, ahorita vamos a pegar, esas que andan rebelde, 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 ya me va, no importa, que las bolitas, hace calor allá, con ustedes, sí, de hecho, aquí tengo mi ventilador puesto, porque sí, se hace calor, ya empezó el rico, calorcito, sabroso, para ir a la playa, para ir a remojarse un rato, ya empezó el calorcito rico, rico, ya estamos a días, para entrar a primavera, entramos el 21 de marzo, espero no equivocarme, ya ganamos, en serio, ay, que bonitas, ay, que bonitas, miren, no sé si se le alcanza a ver, ese toque blanco, que le pusimos a las florecitas, que incluso lo tiene igual, las perlitas, espero que se logre ver, ay, estos hilitos me desesperan, ahora vamos a agarrar, el pegamento, vamos a agarrar pegamento, con un pedacito de esponja, vamos a agarrar acá, esta esponja, y creo que voy a desconectar, un ratito, mi, 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 mi ventilador, para que yo pueda, a mí se me fregó, mi termostato, yo tengo frío, como va a ser, ya falta poco, ya falta poco, vamos a agarrar una esponjita, y vamos a agarrar, acá hay un poquito de, vamos a agarrar nuestra esponjita, ay, mira, si se escuchaba el ruido, de, de, del ventilador, y mira, vamos a esperar, que nos alcance esto, no tenemos otra ojo por acá, y mire, y vamos a venir aquí, y vamos a colocarle, el pegamento, van a decir usted, es fácil de hacer, y ya llevamos mucho tiempo, pero es que andamos, chismeando, andamos platicando, jaja, hola, saluditos, soy nueva aquí, con ustedes, saluditos hasta Nayarit, hola Tina, saluditos, bienvenida, espero que te gusten los proyectos, que estamos trabajando, y todos los demás, que tenemos, les invito, a, en entrar a mi página, de, a mi canal de YouTube, manualidades, en Flora, que, a mi grupo, manualidades, con Flora, que, y síguenme aquí, en mi página de manualidades, con Flora, que, y en mi Facebook, con Flora, que, ay, si mi padre viviera, y viera, cómo anda su apellido, tan hermoso, que queda en mí, jaja, miren, aquí le vamos a colocar, el ala de ángel, ay, esto está preciosísimo, saben, está chulísimo, y saben qué, no es caro, no es caro, y rinde bastante, no es caro, este ala de ángel, y vienen en diferentes tonos, ese tono es tornasol, por ahí debo tener amarillo, y no me acuerdo, qué otro color, me parece que compré dos colores, y miren, queda resaltadito, quedan ahí, 200, en serio, y yo en serio, oh, muchas gracias, ahorita les voy a enseñar, a hacer el troquelito, así que no se me vaya, no se me vaya, miren, cómo se me ve acá, no ando enojada, me está doriendo este ojo, creo que ando estresada, y yo, creo que ando estresada, no les quería decir, pero sí me está doriendo mi ojo, miren, miren esta belleza, y solamente le falta, que le coloquemos, lo blanco, los puntitos blancos, a nuestra hermosa flor, para hacer hermosos carteles, vamos a poner eso por acá, porque luego me pasa cada accidente, que lo ando tirando, si ustedes nos, ustedes no están para saberlo, pero yo sí para contárselo, que el otro día, tiré, tiré el bote, y se me cayó un buen tanto, por eso le digo que rinde bastante, porque se me sobró, es por el estrés, y la presión, sí, sí, traigo mucho, mucho estrés, y sí me está doriendo mi ojito, acá, y pues ahora sí, vamos a ponerle, los puntitos, es que este es una belleza, no sé por qué me queda callada, yo no sé por qué me queda callada, miren nada más, lo que viene ahí, ay no, no soy buena para cantar, definitivamente yo cantante no iba a ser, ahí está, pero qué bonito, ay, con qué limpio acá, ahí está, miren, qué tal, ay, pero si está bonito, como dice Dora, lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos, otra vez, llegando y compartiendo, dice, hola Marta, saludito, gracias, por compartir muchísimo, miren esa hermosura, que volvimos a hacer, díganme si no está hermosa, está bellísima, y yo así de, ay, a mí no me gusta, a mí me encanta, es donde venden el ala de ángel, sí está hermoso, fíjate que el ala de ángel, lo compré, en Fantasía Miguel, saben que, yo en papelerías, yo creo que igual pueden conseguir, el ala de ángel, en papelerías, o donde venden mucho, así como brillo, así, los brillitos de la diamantina, que venden por bolsas, así grandes, por, pero no paquetitos, bolsas grandes, también consiguen el ala de ángel, en donde haya una tienda de asís, en este caso, hay en Mérida, igual en tienda de asís, igual ahí consiguen, ese ala de ángel, así lo consiguen, también lo consiguen, en el área, donde venden uñas, cuál es la diferencia, que viene poco, y paga más, o sea, el costo, ya vendría siendo un poquito más, pero igual lo consiguen ahí, y yo me quedo, me gustaría, mis sin el corazón, me gustaría, más sin el corazón, puedes poner un círculo, o lo que sea, ya ustedes, ya lo pueden modificar, si ustedes gustan, pero seguía, aquí con mi video, así se llama, si ala de ángel, así lo consigue, a mí me encantó muchísimo, me encantó, y ahí está chica, bueno, aquí tenemos varias chicas nuevas, así que, vayan compartiendo, y vamos a ver, enseñarles a hacer un troquelito, por aquí, aquí tenemos un cartón, aprovechando que tenemos un cartón, no lo voy a hacer con foamy y grueso, porque luego me van a decir, maestra, no tengo foamy grueso, no se me preocupen, aquí tenemos, este cartoncito, que nos va a servir perfecto, ahí está, y vamos a hacer un troquel, agarramos nuestro, bueno, eso normalmente lo pego con silicón frío, acá tengo pega fuerte, que pega en secado rápido, normalmente esto lo hago con silicón frío, igual que pegar el foamy, y vamos a pegarlo, dice esas flores, donde se ponen, que adornarán, en cuadros, pueden hacer un cuadro con ello, o en, o carteles, carteles, o poner en la pared, y vamos a agarrar, lo que viene siendo el cartón, y vamos a tratar de majarlo, aplastarlo, como ustedes digan, no quebrarlo, no, si nosotros agarramos el cartón, y quebramos así, se hacen orillas muy diferentes, entonces estas, normalmente la aplastamos, para que nos quede suave, el foamy, el foamy, el cartón, ahí está, y vamos a agarrar un pedazo, acá de foamy, vamos a agarrar acá un pedazo de foamy, y vamos a pegarlo, mis a ver, ese pegamento, por favor, este es, pegamento de secado rápido, hicimos esta hermosa flor, mira, sirve para usar en carteles, pegar en la pared, hacer en cuadros, para selfie, pegarnos en los globos, en los globos, esos hacen un arreglo, un arreglo hermoso, y eso lo pueden pegar en un globo, ya ven, aquí solamente es echar a volar la imaginación, dice, también lo podemos usar en regalos, en vez de un moño, le ponemos una flor, ya ven como salen las ideas, sí, aquí solamente es, buscar donde lo vamos a poner, es que a veces nos, digamos, nos ponemos, nos enfocamos de, de siempre arreglo de florales, pero no, en varias cosas, en cajitas, hacemos cajitas, hacemos varias cositas, y lo colocamos, mire, ustedes aquí van a agarrar, y van a hacer el dibujo, que ustedes deseen, las líneas, que ustedes deseen, dice, soy nueva, desde Ecuador, maestra, y qué va a hacer con el, qué va a hacer por el día de la mujer, estamos haciendo un proyecto, en las chicas, y los chicos, están haciendo una flor, de mis creaciones, ahora sí que es libre, la que voy a usar, pero solamente en tono rosa, en tono rosa, o sea, como ustedes quieran, pero la flor tiene que ser, en tono rosa, rosadito, el color que ustedes deseen, pueden compartirlo, aunque no estén en el grupo, pero quieran ustedes participar, incluso esta, la, 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 quisieran hacer, todo sería combinado, en tono rosado, aquí pueden poner, por ejemplo, este color mexicano, lo pueden poner aquí, a este, cambian ese tono, este rosado está bien, y pueden poner acá, un color magenta, viene siendo tono en rosa, algo así, ustedes me lo pueden enviar, a mi número de celular, que es 983, 983-105-24-977, o me lo pueden mandar, por mi inbox, y de ahí, el mero día, voy a compartir, todo el ramillete de flores, con ustedes, de que vean, de todas las chicas, que, chicas y chicos, porque estamos participando, chicas y chicos, estamos participando, en el proyecto, está muy, muy bonito, y sobre todo, echen a volar, esa imaginación, todas esas flores, de que ustedes las vean, en color verde, azul, y de todos los colores, esa vez, la van a hacer todo, en tono rosa, y está muy, muy bonito, muy padre, y pues bueno, eso les vamos a compartir, en, a ustedes, vamos a desafiar, esas flores tan bonitas, para celebrarnos, a nosotras mismas, y a todas las mujeres, del mundo, que trabajan mucho, que nos esforzamos, y pues bueno, ya saben, así que si gustan participar, dice, también lo ponemos, lo ponemos, un imán atrás, y podemos decorar, muchos lugares, así es Marta, no hombre, es que con esto, miren el tamaño, a mí lo que me gusta, es el tamaño, de todo lo que podemos, ir decorando, son muchísimas cosas, que podemos hacer, con esas flores, y decorar, salir de la rutina, de siempre podemos decir así, y quedan muy, muy, muy bonitas, ok, no voy a hacer, tal cual el diseño de aquí, porque esa no es la intención, de hacer el diseño, tal cual de aquí, pero ustedes pueden agarrar, en su flor, o, o, o el pétalo, que ustedes quieran, el que quieran trabajar, sobre todo, para las chicas nuevas, que todavía no, en, no conocen, lo que viene siendo, este proyecto, de hacer nuestros troqueles, ustedes pueden poner, líneas diferentes, pueden hacer, líneas diferentes, esa tiene como, unas, unas cositas, vamos a ver si, vamos a terminar esta, le podemos poner puntitos, vamos a ponerle puntitos, porque la intención, no es que yo lo haga, tal cual, que está en el molde, porque algunas personas, son sensibles, ok, vamos a poner puntitos, aunque igual, ustedes buscan un diseño, y hacen el diseño, que ustedes deseen, mira, ponemos puntitos, puntitos, por acá, otra línea, por acá, le hicimos una cosita, a por acá, vamos a repetir, lo mismo por acá, miren, más o menos, por acá, y vamos a poner puntitos, y puntitos, encima de que se hace, encima de que se hace, dice, buenas noches, profesor, saluditos, bendiciones, compartidas, en su grupo, gracias Lupita, muchísimas gracias, está hermosa, esa hoja, verdad que sí, está preciosísima, es un cartón, y le pegamos foamy, en la parte de arriba, miren, ahí, ahí está, y ustedes le hacen, el diseño, que ustedes deseen, así que, aquí nosotros, estamos más o menos, haciendo uno, porque la intención, no es hacerlo tal cual eso, pero, ustedes ya, lo pueden hacer, pueden buscar, incluso otros diseños, en que se van hasta más bonito, y lo podemos hacer, entonces, ¿qué vamos a hacer? ya que se caliente, nuestro silicón, sobre esa línea, vamos a empezar a trabajar, ahí está, miren, ya que, haya enfriado, esa primera capa, le vamos a colocar, en, otra capa más, pero hay que dejar, que esta parte, se enfríe muy bien, miren, ahí está, para poder trabajar, las cositas, que están adentro, hay que dejar, que esto de aquí, seque muy bien, que se enfríe, esa flor azul, muy bella, muchísimas gracias, miren, hay que dejar, que seque esa parte, donde pusimos el silicón, ya que haya enfriado, perfectamente, vamos a empezar, vamos a empezar a trabajar, internamente, porque si ahorita lo hacemos, nos vamos a chocar, y entonces, se va a hacer feo, el silicón, entonces, dejamos que termine, de secar, muy bien, que se enfríe, que se enfríe, trabajamos en la parte interna, dejamos que se enfríe, porque si nos lleva, un poquito de tiempo, dejamos que se enfríe, totalmente, y ya que esté frío, vamos a trabajar, una segunda parte, que vamos a agarrar, y vamos a empezar, otra vez, en la misma línea, que hicimos, vamos a ponerle, otra capa más, para qué, porque la intención, ahorita, es que nos quede grueso, el, la línea de silicón, y tenemos que dejar que enfríe, así como está ahorita, no le podemos poner el silicón, porque si no, está caliente, se vuelve a calentar, y entonces, lo que hace, se derrite, y queda aplastado, hola Juanita, saludito, bonita noche, ahí está, ya que haya secado, ya que tengamos nuestro troquel, lo podemos cortar, al contorno, o sea, dejar contorno, o trabajarlo tal cual así, que, en qué vamos a sumergir, en una esponja en gruesa, ya que tengamos nuestra esponja gruesa, lo vamos a trabajar, en este caso, yo aquí tengo un troquel, que está totalmente, hecho, esto es igual, con silicón, mire, ya que está hecho nuestro troquel, calentamos normal, nuestro foamy, ponemos nuestro foamy, y cuando vamos a trabajar, venimos aquí, y sumergimos así, no tienen esa esponja, no tienen para comprarlo, vayan a su recámara, y se roban, una almohada, y ya van a tener, una esponja, para trabajar, ya ven que de repente, vamos a la cocina, y vemos, que tenemos para trabajar, con las flores, vamos ahí, por todos lados, buscando, bueno, pues esa vez, a la recámara, buscamos una almohada, y ya vamos a tener, para trabajar, calentamos normal, nuestro foamy, se calienta normal, se pone aquí, venimos, y sumergimos, y mire, y nos queda, nuestro troquel, eso es lo que vamos a hacer acá, aquí no puedo continuar, porque pues, hay que dejar que enfríe, miren, ya lo puedo tocar y todo, pero aún así, se siente así como leve, tibiecito, no, hay que dejar que esté totalmente frío, para que, le podamos poner, la otra capa de silicón, hola pati, bendiciones, saludito, gracias por compartir, así que, que les parece, no sé si les quedó, claro esa parte, no venía preparada, para hacer, no venía preparada, para hacer el troquel, pero pues bueno, ahí está, como está un poquito más frío, vamos a poner en la otra parte de acá, mire, con mucho cuidado, le vamos a hacer esos puntitos, ya que hayamos terminado, es que le vamos igual a poner, lo que viene siendo en el contorno, vamos a ver si le vamos a poder hacer esto, ahí está, mire, qué bonito se ve, dice, gracias por el troquel, maestra, Dios le bendiga, grandemente, muchísimas gracias, Mari Gorel, ay, ya vi que andas haciendo, su troquel, muchas gracias, ya aprendió muy bien la niña, eh, muy bien, quiere decir, que pone en, aplica la, lo aprendido acá, se me hace que voy a hacer, a descuidar, se me hace que voy a hacer, descuidar el colcho, la verdad que sí, ahí está, mire, ay, no alcancé a ver que decía, muchas gracias, por su tiempo, y enseñanza, muchísimas gracias Silvia, igual aquí con mucho gusto, dice, maestra, yo hice uno, pero quedó grueso el gel, como que quedó grueso el gel, y yo, ay, se me fueron los mensajes, ahí está, mire, y queda muy bonito, dejamos que enfríe, y volvemos a poner la capa encima, le digo, y se trabaja muy bonito, y ahí está, trabajamos con esponja, y queda perfectamente, así que, espero que les haya gustado, aunque sea este poquito, que les mostré, pero para que vean así, y así pueden hacer hojas, y pueden hacer pétalos diferentes, pueden hacer muchas cosas diferentes, igual en dado caso, que no tengan su molde, pero yo nunca quiero, que ustedes se me detengan, si no tienen el corazón, ya saben, lo pueden hacer con unicel, si no quieren poner un corazón, y quieren poner un círculo, pónganle un círculo, pónganle lo que ustedes gusten, pero hagan la flor, hagan la flor, y pues aquí está, mira, y aquí están los moldecitos, que hoy trabajamos, que es el cipre de Anser, el bugambilias, de la marca Anser, y el Tikas, y el corazón, de la marca de Tikas, ahí está, listo, sabroso, y muy hermoso, estas flores, miren, que bonitas, gracias Nilza, ya saben, ya saben, ahí está listo, y pues bueno chicas, yo me paso a retirar, dice, soy de Cuba, es primera vez, que le veo, le bendigo, y doy muchas gracias, por la enseñanza, muchísimas gracias Sara, igualmente muchas bendiciones, para ti, espero que te guste, nuestro trabajo, 7 para 27, en serio, espero que te guste, nuestro trabajo, y todo lo demás, que tenemos, muchísimas gracias, por esa compartida, gracias por esa confianza, gracias por ese apoyo, sigan compartiendo, y pues bueno, les digo, que ahorita, si me está oliendo, mucho este ojito, esperemos, porque creo que, si ando con un poquito, de estrés, aunque igual, no me quiero detener, y ya me salió, un trabajito, para entregar el día viernes, voy a hacer, unos girasoles, pero no voy a hacer, los girasoles, como lo trabajamos, hace unos días, sino voy a hacer, unos girasoles, normales, que no sean, de pétalo a pétalo, normal, voy a hacer un arreglito, que tengo que entregar, el viernes, así que, yo quedé con ustedes, que vamos a trabajar, el día de mañana, quedé con ustedes, trabajar el día de mañana, esta hermosa flor, sería por la tarde, en dado caso, en dado caso, que ustedes vean, que yo no llegue, por la tarde, nos veríamos, el viernes temprano, porque si no me da tiempo, por si me llegara a dormir, por si me llegara a dormir, si no me da tiempo, voy a dejar avanzado, todo el proyecto, o sea, recortado los pétalos, y todo avanzado, y pues les digo, tengo que hacer, unos girasoles, igual para entregar, el viernes, pero en dado caso, que yo mañana, en la tarde, no venga con esta, con esta flor, nos vemos, el viernes temprano, porque creo que Dani, no tiene clases, el viernes, yo creo, entonces, pues ya vendríamos, el viernes temprano, para trabajar con ello, ok, dice ella, mis hermosas flores, muchas gracias, por compartir, su conocimiento, gracias, enseñándonos bendiciones, igualmente Lilian, muchas bendiciones, gracias a todas, por su apoyo, en todas, todas, todas en general, de verdad, muchísimas gracias, gracias chicas, y pues bueno, ya saben, en dado caso, entonces, que no nos veamos, mañana por la tarde, nos veamos el viernes, por la mañana, para que vayan sabiendo, y ahí está, y pues bueno, si me da tiempo, igual hacer el arreglo, de girasoles, con ustedes, mañana, porque les digo, que lo tengo que entregar, el viernes sin falta, porque lo van a usar, el sábado, en dado caso, pues ya vengo, pero ya vendría, con los girasoles, pero cualquier cosa, ahí les estaré avisando, y si no, pues hacemos el trabajo, y aunque no se los pueda enseñar, no importa, no pasaría nada, ya más adelante, tendríamos oportunidad, para hacerlo, así que, gracias, gracias, por compartir, muy bonita noche, muchas bendiciones, y nos vemos, en un próximo video.